el canal como es 2013 presenta cómo configurar tu celular samsung galaxy 4 para tener internet desbloqueamos y luego entramos primeramente a menú una vez entrada menú ingresamos a configurar una vez que estamos en configurar vamos a entrar a redes móviles y luego tenemos acá redes móviles hacemos clip ahí y ponemos en este punto vamos a entrar de punto de acceso y está aquí una vez ingresado ahí hacemos clip para configurar para tener internet internet de vitel en el nombre vamos a poner vitel internet yo ya lo tengo así que lo acepto en apn ponemos vitel yo le he puesto ya vitel apn y aceptado proxy no pone nada puerto tampoco nombre de usuario tampoco contraseña en contraseña va a poner este vitel servidor no pone nada tampoco en tipo de autenticación tampoco y eso es todo que tiene que poner y luego una vez hecho todo eso lo guarda lo guarda y entonces va a aparecer ya acá vitel internet va a aparecer así como está en el mío vitel internet una vez activado el celular entramos y vamos a comprobar si tenemos internet retrocedemos youtube vamos a ver alguna película o algún vídeo ya estamos acá y acá están los vídeos que podemos ver vamos a hacer clip aquí para pero eso sí tienes que tener datos este solamente para el celular cuando por un caso teniendo tus datos y no puedes ingresar a internet entonces configuras así como les he enseñado en este momento bueno amigos hemos llegado a la parte final y espero su participación viendo este vídeo con sus amigos con sus familiares cada día bien muchas gracias